Sabes una cosa, yo lo sabía mil veces, como yo lo sé, yo lo he dicho, ¿por qué? Porque yo la enseñaron, canta pobrecita tú, yo soy un niño muy alto, uy, ¿cómo es tú? Yo soy treinta y nueve y tú, yo soy diez y como tú, como nosotros quieres ser mi amiga. Hola, mi nombre es Alia, yo tengo diez años también. Hola, yo soy Ron, yo tengo seis años. Hola, yo soy Alia, yo tengo cinco años. Mi amiga, soy mi amigo, eso es mi abuela, en eso mi abuelo, mi mamá, papá, esos son los otros mamá y papá. Hola, ¿cómo se hace para bailar, bailar, bailar? Tú bailas conmigo, yo bailo contigo, yo bailo contigo, eh. Como sabes mil veces, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, como sabes, eh, 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 como sabes mil veces, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque me da un guitarra muy bien, eh, yo quería un gato, tiene un gato, yo tengo mil gatos. Eso no es verdad, pues mira todo eso, mam, mam, mam. Mira, yo tengo muchos perros, mimi, no, yo solo tengo diez perros. ¿Quieres una? Pues sí, para un gato, dos gatos, cuatro te doy y una perrito para ti. Hola, amigos, son novios y novia, ellos novia y ella novia. Ya, terminado. Hola.